Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe desde Lima, Perú y bienvenidos a un nuevo video en vivo porque esto está en vivo de Escuela Digital. Muy buenas noches, gracias a todos los amigos que me están acompañando. Muchísimas gracias como siempre por tomarse un tiempo y pues quitarme un poquito la soledad del día de trabajo. Ustedes saben que el estado de Escuela Digital está repartido por varios países, entonces no es como que en una oficina estemos todos, ¿no? Cada uno está trabajando en la soledad de su oficina. Entonces muchas gracias por acompañarme. Hoy día vamos a ver un video que hace tiempo lo tengo pendiente y dije, bueno, hagámoslo de una vez, pues no, porque la gente me lo pide, me lo pide y creo que es el tema que más me han pedido en todo el canal y es que siempre me dicen, oye, ¿cómo tú recargas el navegador? Porque me ven que yo hago un cambio, ¿no? En la página hago un cambio y pum, aparece el cambio en el navegador sin que yo vaya y le haga F5, ¿no? Entonces siempre en muchos comentarios me dicen eso, ¿cómo recargas el navegador? Y es un poco cansado responder siempre a eso. Así que a partir de ahora voy a responder con el link a este video. Y es que hay muchas formas. No hay una forma correcta, una forma incorrecta. Hay muchísimas formas de recargar el navegador automáticamente cuando estás trabajando, bueno, en este caso del frontend, pero también si estás trabajando con backend, también podrías recargar el navegador, aunque no sé qué tan buena idea sea recargar el navegador cuando estás trabajando backend, ¿no? Creo que no es la mejor. Pero yo no soy backend, así que no podría decirlo. Pero si estás haciendo frontend, sí es interesante pues que el navegador se recargue. Así que voy a enseñar formas muy fáciles, muy fáciles, de las cuales parten todas las demás. No va a ser complejo este video. Este video está pensado para novatos, para amigos que están comenzando en esto y que quieren acelerar su trabajo y no ir con el mouse a presionar el botón de refresh del navegador. ¿Ok? Esto no está pensado en gente avanzada, así que les pido su comprensión si es que alguno de ustedes estaba esperando algo avanzado. Bien, vamos a comenzar. Estoy usando Sublime Text, que es el editor que yo uso cuando quiero abrir un archivo u otro. Cuando quiero hacer un proyecto uso WebStorm, pero cuando quiero abrir archivos así rápido, pues uso Sublime, que sigue siendo el más rápido del oeste. Atom está muy chévere, pero está muy lento en comparación. Hola Alexis, bienvenido. No sé, pues es la manía, es la adicción de hacer videos. Bueno, entonces tengo Sublime. ¿Por qué tengo Sublime y no tengo WebStorm, que es el que siempre uso? Porque quiero que veamos cómo hacer esto sin atarnos a ningún editor. Porque por ahí me dicen, Leopoldo me dice, no, bueno, recarga mientras haces backend. Sí, yo he escuchado también a programadores backend que dicen lo mismo, así que sí, hay que tenerlo en cuenta. Si estás haciendo front-end, sí. A lo que iba, no quiero que se aten a ningún navegador, porque por ahí me dicen, oye, que Brackets tiene Live Preview, oye, que tal editor tiene esto, tal editor tiene lo otro. Pero el problema es que cuando, si tú no trabajas con ese editor, porque tú puedes decir, este editor tiene esto, ese editor tiene lo otro, pero uno se acomoda a un editor. Uno hasta tiene los atajos de teclado ya memorizados de cada editor y tiene su flujo de trabajo. ¿No? Entonces vamos a ver cómo no atarnos a un editor. Vamos a ver primero dos formas. Además, si tú eres súper, súper, pero súper principiante y quieres salvarte la vida, vamos a ver dos formas que realmente no las recomiendo, pero las voy a dejar ahí para el principiante que quiera salvarse la vida, ¿no? La primera es, esto es de la viejísima escuela, mi amigo Alexis que está por ahí debe recordar esto, de la viejísima escuela cuando queríamos recargar las páginas con un meta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es un meta, http-equip, y ahí le vamos a poner un refresh. Y luego tenemos que ponerle un content que nos va a indicar el número de segundos con los cuales se va a recargar el navegador. Entonces, si yo le doy 1, significa esto que se va a recargar cada segundo el navegador, ¿ok? Esta es, digamos, la manera menos dolorosa. Si tú eres principiante y quieres empezar a practicar, a trastear HTML, a trastear CSS y no quieres instalarte cosas, esta es la manera menos dolorosa. No es la más recomendable, pero, como digo, si estás aprendiendo, creo que podrías empezar por acá. Entonces, voy a darle una recargada para que me detecte esto, y vamos a probar. Vamos a poner acá un h1. Hola, mundo, guardo. Y efectivamente, miren, ya está recargando cada segundo. Cada segundo está recargando. Pongo un p, bienvenidos a escuela digital. Ahí está, ¿ven? Está recargando. Cada segundo está recargando. Listo. Esta es la primera forma, como dije, vieja escuela, no muy recomendable, pero te puede salvar la vida si eres principiante. Vamos a quitarla. Ya al momento de trabajar en serio, no es para nada recomendable esto. La otra forma sería usar un script. Hacer algo similar, pero a través de JavaScript. Un poquito más difícil si es que no sabes JavaScript, pero igual. Si no sabes JavaScript, copia el código igualito como lo estoy haciendo yo, ¿ok? Al final del body, antes de cerrar la etiqueta body, vas a poner un script, ¿ok? Y vamos a poner acá un function, una función auto-ejecutable. Las funciones auto-ejecutables van entre paréntesis y luego se le ponen los paréntesis de invocación, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un setInterval. Un setInterval lo que hace es ejecutar una función cada periodo de tiempo indefinidamente, es decir, no se detiene. Así que vamos a hacer el setInterval para recargar la página. El setInterval recibe dos parámetros. El primero es una función y el segundo parámetro es el tiempo. El tiempo medido en milisegundos. Así que mil milisegundos sería igual a un segundo, ¿ok? Mil sería igual a un segundo. Estoy haciéndolo bien, tengo dudas de mis puntos y co de mis paréntesis. Vamos a cambiar esto y intentar usando espacios con dos espacios, ¿ok? La otra vez John Mircha, que es el profe de Node, dijo que él es del TeamTabs y yo me quedé así como... Me dio en el corazón y no lo podía creer. Este, ok, sigamos. Function y acá le vamos a poner algo bien sencillo. Document, el objeto document es todo el documento que tú ves en la página en el navegador, ¿ok? DocumentLocation, location es el objeto que nos da todas las propiedades de la ruta, donde está el pad o de la URL. Y vamos a pasarle el método reload. El método reload lo que hace es recargar el navegador. Y le podemos pasar un parámetro true, si es que quisiéramos que la caché se recargue a la fuerza. Si no queremos que la caché se recargue a la fuerza, bueno, lo dejamos así. Y eso sería todo. Vamos a guardar. Vamos a actualizar para aquí. La primera vez actualizamos, claro, para que tome estos cambios. Y vamos a ver si lo hice bien. Veamos. H1. Hola, mundo. Oh, lo hice bien. P. Bienvenidos a Escuela Digital. Ah, fantástico. Cada segundo está recargando, recargando, recargando. Repito, no son las mejores salidas porque igual estamos en un file, no estamos en un localhost, que sería lo mejor. Pero repito, te van a ayudar muchísimo si es que tú no quieres instalar nada y estás un poco apurado. Podrías poner, podrías incluso hacer un snippet en el editor que tú uses. Ojo, yo estoy diciendo estos tips para que no te amarres a ningún editor. Podrías hacer un snippet en Atom, en Brackets, en Subline, en Visual Code, en el que tú uses. De verdad, en el que tú uses podrías hacer un script, un snippet, perdón, para tener esto listo. Ok, ya vimos dos métodos. Ahora vamos a ver dos que son, pues, mucho más recomendables. El primero es un programita llamado Prepros. Si tú no quieres complicarte la existencia con la terminal, no quieres usar estos trucos que no son, que tienen ciertas limitaciones, pero quieres algo un poquito más avanzado, te recomiendo muchísimo un programa llamado Prepros. Prepros, mientras abre, ya abrió por acá, pero se escribe así, prepros.io, es su página web. Entonces, desde ahí te lo puedes descargar. Lo puedes descargar y funciona. No sé cómo estará siendo ahora, supongo que igual que siempre, ¿no? Que te salía un aviso cada cierto tiempo para que lo compres, pero fuera de eso te deja usarlo. Ahora, si tú quieres, puedes comprarlo, cuesta 29 dólares y vale muchísimo la pena. No tiene solamente la función de recargar el navegador, tiene más funciones, que ya las veremos en otro video. Pero por ahora te cuento. Instalas Prepros y lo que vas a hacer es muy sencillo. Vas a añadir proyecto. Vas a buscar la carpeta de tu proyecto. En este caso es esta de acá, Refresh Browser. Esta es la carpeta de mi proyecto. La selecciono. Y eso es todo. Automáticamente, Prepros detecta qué archivos tengo acá. Y yo lo único que tengo que hacer es irme aquí y darle Preview y Open Live Preview. Y se va a abrir en el navegador por defecto. Pero miren la primera diferencia. La primera diferencia aquí es que esté en un localhost. Ya no está en un file como si fuera un archivo. Eso te da muchísimas ventajas. Porque hay ciertos componentes de los proyectos que no te van a funcionar si no estás en un localhost. Incluso las librerías, por ejemplo, cuando te las traes de un CDN vienen sin el protocolo. Y el protocolo se va a llenar por el localhost o por el servidor. Ok. ¿Sí? Entonces, esta es la manera más fácil del universo. Entonces, miren. Yo estoy aquí. Y yo, por ejemplo, este... Hay que recordar, perdón, que los dos métodos anteriores también, ¿por qué no son buena idea? Porque solamente te van a funcionar para HTML. Si tú estás haciendo estilos en una hoja de estilos aparte, en un CSS aparte. Estos te van a estar recargando el HTML. Pero no necesariamente van a recargar los estilos cuando tú los cambies. Ok. Entonces, eso es absolutamente todo. Ya estamos en un live preview. Entonces, miren. Yo voy a quitar esto. Guardo. Y miren cómo automáticamente Preplus lo recarga. Automáticamente. Vuelvo a mostrarlo. Y voy a poner aquí un... ¿Qué pasó? Estoy... Ok. Ahora sí. Hola mundo desde Preplus. Guardo. Y ahí está. Fantástico. Es facilísimo de la vida. Y qué tal que yo ahora creo un CSS. New file. Styles.css. Lo guardo. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es llamarlo desde aquí. Link. Styles.css. Perfecto. Y aquí voy a decir body. Background. Yellow. Miren. Se puso amarillo. Facilísimo. Facilísimo. Lo único que tuve que hacer es instalar Preplus. Y añadirlo. Añadir el proyecto. La carpeta del proyecto. Pero ¿sabes qué es lo mejor si es que no has usado Preplus antes? Es que tú te puedes ir aquí a Network. Te puedes ir acá a Network. Y te va a dar una IP. Que tú puedes abrir en tu móvil. O no solamente en el móvil. En cualquier computadora que esté conectada a la misma red local. Al mismo Wi-Fi. Al mismo router. Entonces el móvil o cualquier otra computadora. Y se va a sincronizar. Entonces si tú te estás preguntando. ¿Cómo yo veo los cambios también en mi móvil a la vez? Para hacer Mobile Fills. O hacer testing en mi browser. En mi móvil. Etcétera. O en otra computadora. O en un Linux. Lo que fuera. Este es una excelente. Excelente forma. Facilísimo. No tienes que hacer nada. Pones esta URL. En otro navegador. Y listo. Ya lo tienes funcionando. Ok. Recuerden que Preplus tiene mucho más funciones. O sea. Puedes compilar. Puedes añadir librerías. Puedes hacer muchísimas cosas. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Hoy solamente estamos hablando de cómo refrescar el navegador. Muy bien. Y la última forma. Que requiere un poco más de trabajo. Pero es altamente configurable. Y eso es lo que. Eso hace que le gane a Preplus. ¿Por qué? Porque Preplus tiene varios settings por defecto. Y otra cosa. Si tú estás trabajando en equipo. Ahí Preplus se queda corto. Porque supone que haya dos personas en el equipo. Cada una con Preplus. No necesariamente los settings que los dos tengan van a ser iguales. Entonces por eso. Por eso ya ahí empieza a quedarse corto. Aparte que Preplus es un empaquetado con una interfaz gráfica de muchas librerías. Pero si Preplus no tiene una librería. O no tiene un compilador que tú quisieras para tu proyecto. Ya lamentablemente Preplus no te funciona. Porque necesitas esas librerías. Para eso. Ya si quieres meterte con terminal y no le tienes miedo. Lo mejor sería usar GALP más Browser Sync. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Y ese sería el último tip de hoy para ver cómo hacerlo. Vamos a ver. Para eso vamos a abrir una terminal. Puedes abrir la terminal que tú quieras. Tenga en cuenta que primero tienes que haber instalado NoJS. Y también tienes que haber instalado GALP. Aquí en el canal de Escuela Digital hay un video en el que hacemos una introducción a GALP. Así que si no has usado GALP antes, te vas a ver ese video y te va a explicar todo lo que necesitas saber para comenzar. Ahorita estamos asumiendo que tú ya sabes usar GALP. ¿Ok? Entonces, miren. Lo que yo voy a hacer es irme a la carpeta del proyecto donde yo estoy. Podría darle la ruta. Podría darle la ruta y, por ejemplo, este Browser. Refresh. No me acuerdo cuál es la ruta. Refresh Browser. Ok. Refresh Browser. Ok. Podrías irte con sede y buscar la ruta. O, si tienes Git Bash como yo, puedes irte a la carpeta desde el navegador. Hacerle... No, este no es. Este de acá es. Clic derecho. Git Bash here. Ok. Y ya, ahí cargó. Lo estoy haciendo así, no con WebStorm que tiene terminal integrada para que todos puedan ver cómo se hace. También podrías hacerlo con el clásico CMD de Windows, ¿no? Windows R, CMD... Uy, perdón. Windows R, CMD. Perfecto, ahí está. Y lo que tú haces es arrastrar la carpeta. Si no quieres irte a la ruta por terminal, arrastras la carpeta. Ay, demonios. Sería cd en todo caso, ¿no? Cd. Ok. Cd y arrastras la carpeta. Y listo. Y ya lo tienes. Hola desde Cancún. Wow, Cancún. Listo, ya lo tienes. Así que lo primero que hay que hacer aquí es un Node-version para ver si Node está activo. Perfecto, está activo. Me dice versión 6. Ok. GALP-version. Muéstrame algo, muéstrame algo. ¿Por qué se ha quedado pensando? Ok, ahí está GALP. Me asustó. Me asusté. Ok, listo. Entonces tenemos GALP y tenemos Node funcionando, así que podemos comenzar. Estoy usando el CMD de Windows, ¿ah? Así que ni siquiera necesitas instalar otro terminal. Así que comencemos. Vamos a hacer un npm init-y para inicializar nuestro proyecto. Esperamos un rato. Miren cómo parpadea aquí el prompt. Lo que significa que está trabajando. Cuando tú estás comenzando y esto se queda parpadeando, a veces uno se asusta y piensa que no está funcionando o que hubo un error. Pero ves, ya terminó. Simplemente significa que está trabajando. Ya terminó. Y lo que hace esta instrucción es crearme un archivo llamado package.json, como tú ves por acá. En el package.json se va a guardar información del proyecto y las dependencias del proyecto. Yo ahora me voy a instalar dos cositas que necesito. Necesito GALP y necesito localmente y necesito BrowserSync. Para eso voy a hacer npm install guión guión save dev save dev espacio galp y espacio browser guión sync. ¿Ok? Enter. Y va a empezar a instalarse. Ahora, para los que no hayan hecho esto antes, esto te va a descargar desde internet esos paquetes y te los va a poner en una carpeta dentro de tu proyecto llamada NodeModules. ¿Ok? Miren, está descargando desde internet los paquetes. Bien, mientras termina de descargar va a demorar un par de minutos tal vez. Voy a ver aquí los comentarios. Bueno, creo que va a demorar menos. Está rápido. El prepos no me da suficiente tiempo para detectar un error cuando hago una burrada. Pues no sé. Ah, y a Lesslie le está preguntando a un amigo que se ha interesado en el curso. Fantástico. Hola Julio, saludos desde Venezuela. Saludos desde Perú, Julio. Saludos desde Puno. ¡Wow! Rubén. Saludos desde Coma. ¿Cómo estás? Póngale cero. ¿A quién le voy a poner cero? Ahí está, miren, ahí está instalándose los paquetes. Tengo que hacer eso cada vez que voy a crear un proyecto. Sí. Es verdad. Por eso es que para cosas chiquititas que no requieren mucho esfuerzo, yo prefiero Prepro sinceramente. Porque sí es un poco tedioso esperar que se instale y todo, ¿no? Entonces, pongo Prepro y se acabó. Pero si es un proyecto que tú sabes que te va a tomar un tiempito y es un proyecto, más que todo para experimentos, yo uso Prepro porque es más rápido. Pero para un proyecto que va en serio, quizás, igual Prepro te puede funcionar, no es que Prepro sea para jugar, sino que te toca evaluar si Prepro tiene todo lo que tú necesitas. Si tiene todo lo que tú necesitas, adelante, usas Prepro y ya. ¿Era git init? No, npm init, npm init, así, npm init, no git, git init es para inicializar un repositorio de git, es otra cosa. Yo estaba usando library load, library load también hace lo mismo, pero yo ya me acostumbré a usar browser sync. Pero también, o sea, browser sync no es el único módulo de Node que hace esto, por si acaso. Es lo que yo uso y les estoy compartiendo, pero hay más. ¿Es cierto que Prepro fue creado por una persona solamente? Sí, es completamente cierto, una sola persona. Bien, ya lo tenemos. Y como ya tenemos Gulp y ya tenemos browser sync, lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestro Gulp file. Miren que en el package.json ha aparecido aquí un objetito que me dice devdependencies, browser sync y Gulp. Eso significa que tú cuando compartes este proyecto por git, que sería lo ideal, pero vamos a suponer que no uses git por cosas de la vida. Porque supuestamente estás comenzando recién y no lo conoces. La carpeta NodeModules no necesitas compartirla, puedes borrarla sin problemas. ¿Por qué? Porque como ya en el package.json está esto de aquí, luego tú podrías ir a la terminal y escribir npm install. Y lo que hace ese comando es leer lo que hay aquí e instalarlo. Y te vuelve a crear la carpeta NodeModules. Así que esta carpeta NodeModules, por ejemplo, cuando estás trabajando con git, ni se hace caso, se ignora. Bien, ahora tenemos que crear nuestro Gulp file. Gulp file.js que es el archivo que le dice a Gulp qué tareas ejecutar. Para los que no hayan visto Gulp antes, Gulp es un automatizador de tareas. Es decir, hace tareas por ti de manera automática. Por ejemplo, refrescar el navegador es una tarea que nosotros tendríamos que hacerla manualmente haciendo clic. Pero Gulp la hace por nosotros y nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Veamos. Veamos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un... Bueno, aquí Gulp file funciona sobre Node. Por lo tanto, puedo usar en un script 6. Así que vamos a poner un const. Gulp. Igual require. Gulp. Con eso me traigo el módulo Gulp. Perdón. Perdón, apreté lo que no era. Y aquí vamos a poner. Y aquí vamos a poner... Hoy sigue con tab esto. Espacios. Como yo no uso sublime así normalmente. No lo tengo seteado. Ok. Y ahora browser-sync. Y aquí te llamas al módulo que has instalado. Tal como se llamaba. Browser-sync. Así se llama. Ok. Pero aquí, para acelerar el trabajo nada más, es como... Igual tú podrías hacer este create después. Pero es costumbre acelerar el trabajo poniéndole... Espérense. No. Acá. ¿Cómo es esto? Uy, ya está. Ya me olvidé los atajos en sublime. Control-Shift-K. ¿Cómo hago para ocultar el sidebar? Control-K. Control-V. Ah. Ok. Ya está. Me olvidé los atajos. Vamos ya a cerrar pre-pros. Yo pensé que la vista dinámica de brackets era suficiente. El problema con la vista dinámica de brackets es que falla a cada rato. Y segundo, suponiendo que no fallara. ¿Ya? Vamos a suponer que no falla. El problema es que estás atado a brackets. Entonces estamos viendo formas que no te exijan ningún editor en específico. ¿Ok? Porque cada uno tiene su editor favorito. No le vas a decir, cuando alguien te diga, ¿cómo recarga el navegador? No le vas a decir, usa brackets. No es la mejor respuesta. ¿Ok? Borré sin querer, así que volvamos. BrowserSync. Igual require. BrowserSync. Browser-Sync. Create. Con el método create para que ya nos cree el servidor directamente. Lo que hace BrowserSync es crearnos un servidor local. Y está refrescando automáticamente. ¿Ven? Y ahí miren como David y Paul nos dicen que tienen problemas con la vista dinámica de brackets. Sí, pues brackets de verdad, aparte que es lento. No sé. Es cuestión de gustos. Muy bien. Entonces ya lo tenemos. Ahora lo que hay que hacer es simplemente crear una tarea. Voy a crear una tarea rápida para hacer esto. Porque esto no es un video explicando cómo funciona GALP. Simplemente es diferentes formas de refrescar el navegador. Entonces, GALP.task. Vamos a llamarle a la tarea default. ¿Por qué le llamo default? Porque así la puedo llamar por terminar solamente escribiendo GALP. Nada más. Si se llamara de otra manera tendría que escribir GALP espacio y el nombre de la tarea. En este caso se va a llamar default. Y como segundo parámetro pues una arrow function. Que es una función anónima pero con la sintaxis de enmascript 6. Bueno, en este caso como voy a pasar más cosas necesito las llaves. Entonces acá lo que hacemos es primero inicializar el servidor. Entonces, este browserSync. Mira, lo voy a copiar y lo voy a pegar para no demorar. Lo que voy a hacer es pasarle el método init. El método init me va a inicializar un servidor. Y lo que necesitamos es pasarle cuál es la carpeta que va a usar como raíz del servidor. Porque tú puedes tener muchas carpetas en tu proyecto. Entonces tienes que decirle cuál es la carpeta que se va a usar para levantar el servidor. Entonces le pones server. Y yo le voy a decir que sea la misma carpetita. Para eso, la carpeta, o sea, es decir, la misma carpeta en la que está ubicado este GALP file.js. ¿Ok? La misma. Entonces, punto diagonal. Esto significa la misma carpeta. ¿Ok? Listo. Con eso ya inicialice el servidor. Lo siguiente que tengo que hacer es muy fácil. Es decirle GALP watch. El método watch lo que hace es estar observando. De ahí el watch. ¿No? Estar observando constantemente la carpeta que tú le digas. Y cuando suceda algo, pues ejecutará una acción. En este caso es muy sencillo. Vamos a decirle que me observe en la carpeta local. Todos los archivos punto HTML. Sencillito, ¿sí o no? ¿Ven? Este asterisco significa todos los que tengan la extensión punto HTML. Facilísimo. Y luego le voy a pasar el método on. Que es un escuchador de eventos. En Node. Y le voy a decir onchain. Es decir, cuando cambie. Cuando hay un cambio en estos archivos. Esto es de Node. Vamos a hacer un browser sync punto reload. Es decir, cada vez que cambie un archivo HTML. Browser sync va a recargar el navegador. ¿Qué tal? Facilito. Tú puedes hacer lo mismo con los CSS. Miren. Uy, acá el control D no funciona. Acá es control shift D. Para copiar. Igual con los CSS. Ok. Y listo. Eso es todo. No necesitas más. Ahora lo que yo tengo que hacer es ir a la terminal. Y escribo GALP. Listo. Y miren. Levantó el navegador. Y miren que es lo más interesante. Acá. La terminal me da algunos datos. Me dice que el local. Es localhost. 2.3000. En el puerto 3000. Y me dice que el externo. ¿Qué significa el externo? O sea. Igual que en Prepros. Otras computadoras. O smartphones. O tablets. O lo que fuera. Que estén conectadas a la misma red. Las otras. Los otros equipos van a poder acceder por acá. HTTP 192.168.1.10. 3000. En el caso de ustedes. Les puede salir otro. Otra IP local. Obviamente. ¿No? Y nos dice. ¿Dónde está la UI? La UI. Miren. Vamos a poner acá. Localhost. 3001. Miren. La UI. La UI es justamente. La interfaz gráfica. Como un dashboard. De browser. Ustedes pueden ir a chismosearla. Pero no lo vamos a hacer ahora. Lo importante es que esto ya está. Ya me está recargando el navegador. Cada vez que cambien. Los HTML. Los CSS. Y si tú quieres. JavaScript. Pues la misma historia. JavaScript. Obviamente. Que con GALP. Se pueden hacer cosas mucho más complejas. Esto es lo más fácil. Recargar cada vez que un archivo cambia. Pero ya lo tienes. Ya lo tienes. Entonces. Como yo he cambiado el GALP. El GALP file. Lamentablemente. Tengo que. El control C. No funciona en Windows. Así. Ok. Es algo dramático. No creas. O sea. Este. De verdad que se usa muchísimo esto. Si tuvieras todo lo que se puede hacer. Esto es solamente recargar. Pero por ejemplo. Podríamos compilar. Podríamos ofuscar. Podríamos. Este. Concatenar archivos. Minificar archivos. Podríamos definir las rutas. En las que va a observar. O sea. Que archivos compilar. Y que archivos no compilar. Una cosa odiosa de Prepros. Que a mí me frustraba. Cuando yo lo usaba. Es que Prepros. Te quiere compilar todo. Y a veces tú tienes. Partials. De SAS. O bloques. O. O bloques. O componentes de Jade. O lo que fuera. Que no quieres que compilen. Porque se van a importar luego. Pero Prepros. Empieza a compilar todo. Y es frustrante. En cambio. Aquí tú puedes definir. Con total detalle. Lo que quieres hacer. Yo los invito. A luego ver. La grabación de este video. Y probar. Van a ver. Que le van a agarrar el gusto. Y esto ya es Node.JS. O sea. Ya estás haciendo. Alguito con Node. Ya sería tu primera entrada. A Node.JS. Bien. Bien. Ya tengo todo. Entonces vamos a probar. Si es verdad. Esta historia. Vamos a ver. Hola mundo. Desde. Browser. Sync. Guardo. Oh. Miren. Hola mundo. Desde Browser Sync. Vamos al CSS. Y vamos a decirle. Vamos a decirle. Por ejemplo. Este. Body. Yellow. Oh. Lo ven. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fantástico o no? Y vamos a un Javascript. Ya. Vamos a poner un Javascript acá. Chiquitito nada más. Script. Pero vamos a llamar un script externo. SRC. Ok. Nos toca crear ese archivo. ¿No? Entonces vamos a crearle acá. New file. Script. Punto. Js. Ok. Perfecto. Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a hacer un document. Punto. Query. Selector. H1. Color. Igual. Red. Guardo. Oh. ¿Qué hice mal? O no me está recargando. Script. Script. Ah. Es que la primera vez no lo cargó. Ok. Ahora sí. No. Es que la primera vez. Es que. Miren. Les explico. Cuando yo llamé al script. No existía todavía este archivo. Entonces dio error. Y ahí se quedó. Y cuando ya creé el archivo. Ya había. Ya estaba con el error. Ok. No vayan a pensar que era. Que era que no lo detectaba. Porque miren acá. Si yo cambio red a green. Guardo. Y. Oh. No me está. ¿Por qué no me está? Acá ya no me da error. ¿Cuál es? El galt file. Pero acá no me da error. Esto es en vivo. No hay edición. No hay nada acá. Esto es en vivo. Hay que guerrearlo en vivo. Diablos. ¿Y ahora qué pasó? Ayúdenme. A ver. Alguien que vea. ¿Qué hice mal? Al watch. Está bien esto. Veamos el galt file. Veamos el galt file. Si está. Perdón. La terminal. No me gusta cuando la terminal. Cuando la redimensionas. Ya no te enseña nada. Ya no sabes qué está pasando. Sí. Terminar. Ok. Ya. Vamos de nuevo. Galt. No sé si por ahí estará el error. Sí. Tengo que reiniciar. Pero ya lo reinicié. Hace un rato ya lo reinicié. Veamos. ¿Ya? Ya. Acá está en verde. Vamos a red. Guardo. Ok. Sí. Parece que tenía que reiniciar el galt. Yo juraba que lo había reiniciado. Pero no lo había hecho. Perdón. Fue error mío. Lo que pasa. Y con eso cierro. Es que cada vez que tú hagas un cambio en tu galt file. Tienes que irte a la terminal. Detener la ejecución de galt. Y volver a iniciarla. Se detiene con control C. Control C. Detienes. Y luego escribes galt de nuevo. Enter. Y se vuelve a ejecutar. Hay plugins para evitar eso. Pero de verdad es salirnos del tema ahora. Por ahora les cuento eso. Ok. Entonces. Y eso sería todo. Ya hemos visto varias formas de recargar el navegador. Como les digo es una de las preguntas más comunes en el canal de Escuela Digital. Casi que todos los días preguntan lo mismo. Así que espero con este video haberle respondido a todos los amigos que estaban súper interesados en esto. Y que ya vean varias formas de recargar el navegador. Espero que este video les haya sido útil. Para los que estén llegando otra vez por primera vez aquí al canal de Escuela Digital. Les recomiendo que pues estén mirando los videos. Tenemos muchos videos gratuitos. Muchísimo contenido gratuito. Pero también tenemos cursos de pago. Los cursos de pago los encuentran en escuela.digital.slashcursos. Escuela.digital.slashcursos. Ahí encuentran los cursos de pago. En los que un profesor experto te va a llevar de la mano. Como han visto en este video que es gratuito. Y es en vivo incluso con interacción. Miren ustedes me están preguntando. Yo les estoy respondiendo. Así son las clases en vivo con los profesores. Con mucha paciencia. Con esas ganas de enseñar. Con esas ganas de explicarle las cosas. De llevarlos juntos desde los inicios de una tecnología hasta crear tu primer proyecto. No como esos cursos que lo hacen todo así. Quieren hacerlo todo en 15 minutos. Muy bien. Muchas gracias amigos. Muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado a estas tardes horas de la noche. Por darse un tiempo. Y ya saben. Vayanse a escuela.digital.slashcursos. Para ver los cursos. Suscríbanse. Si es que también no se han suscrito. Compartan por favor este video. Si les ha servido por favor compartanlo. No les cuesta nada. Pero nos ayuda muchísimo a trabajar. Que llegue. Llegue esta información a más personas. Y síganos en nuestras redes sociales. Que están abajo. Abajo, abajo del video. Ahí está todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que tenga tiempo. Chao.